Ah, no, mira, sí son nidos, ¿no? Ah, no. Vamos, ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo. Vamos a construir. Qué bonito, qué bonito. Ahí va. Este video, cuando yo lo vi, me causó intriga, me causó misterio, me causó miedo. No tanto porque sea un video que te asuste, sino por la situación, como lo he dicho muchas veces. Le pucho play y ahorita vemos qué rollo. Déjame le subo. Pre-audio, ok. Lo viste bien. Le pongo pausa en algún momento, en algún lugar. Espera, es que dice, pensaba que eran niños hasta que revisé el video dos veces. Pues vamos a verlo dos veces. Dos veces. ¿Contando esta o esta no cuenta? Esta no cuenta, regresalo, regresalo para que se vea. Ah, ok, ahí va, ahí va. Ahí va, a partir de aquí, cuéntalas dos veces. Sí. Ahí va una. No, 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 ya la primera vez sí contó. Esta es la serie. Ah, no, mira, sí son niños, ¿no? Ah, no. Ok. Se ven dos. Efectivamente. Entes, dos criaturas, ¿no? Dos criaturas. En medio de la noche le están aventando palos, ¿no? Mira, yo te tengo una, te tengo una teoría. Ajá. Una. Yo también tengo una. Una mini organización de crímenes menores que es formada por delincuentes de baja estatura. Por enanitos, enanitos, es lo que dice. Quise decir así, pero, digamos que sí. Una mini organización delictiva especializada en crímenes menores por personas de baja estatura o, paréntesis, enanitos. Ellos sienten como, como, como si fueran escoceses, ¿no? Ellos sienten que están aventando un troncote. Están aventando un palito. ¡Ah! Ah, con este tronco lo vamos a destruir y el... O a lo mejor, a lo mejor, esta mini organización de crímenes menores delictivos ocupaba chamba, ¿no? Quería salirse de este, pues, de este rollo delictivo. Y, pues, se metieron de obreros, ¿no? Pues, ya ves que está construyendo una casita al árbol. Pues, le ha de haber dicho, eh, se avientanme una rama, pues, para terminar aquí el piso. ¡Ah, Simón! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí, hijo! ¡Ahí, hijo! ¡Ahí, hijo! ¡Vamos a construir! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y, ya, de repente, pues, daba, le desavientan el tronco, según ellos. ¡Ahí te va! Y, pues, cae la ramita, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo, cuando lo vi, como me vieron hacer esas cosas a la mente. Fácil. ¿Cómo que estoy en la arena, México? ¡Ahí! ¿Cómo que es una lucha del Consejo Mundial? ¡Qué bonito! ¡Ah, caray! Micromán. ¿Qué hacen aquí? Micromán. Pero bueno. ¡Venimos de vacaciones, canal! ¿Dejemos de lado todo este rollo? Ajá. Ponte en situación. Sí. En medio del bosque. En medio del bosque. Oscuro. Con tu fiel linterna. Arriba de un árbol sabrá Dios cómo te aguantó. Tranquilito. Y, de repente, escuchas. ¡Ah, caray! No, pues se supone que aquí no debería haber niños, ¿no? Te asomas y lo primero que ves es un heranito aventándote un palo. O sea, ¿qué se te viene a la mente? Ah, ya le puse muto otra vez a mi tío. Espérame. Te puedo, no. Te puedo contestar. Te puedo contestar con lo que yo quería. Pero es que quiero un video. A ver, quiero ver si se puede. Échale, échale. Quiero ver si te lo puedo pasar. Oh, pásamelo y ahorita lo pongo. Sí, sí, sí. Te voy a decir qué haría yo. ¿Qué harías tú? Ok. ¿Qué harías yo? ¿Qué me imagino yo en esa situación? Imagínate. Mira, ya. Ya te lo pasé. Deja, pongo la otra pantalla en lo que lo buscas. ¿Para qué va? Imagínate en esa situación. Estás ahí, en medio del bosque. De repente te están acosando estos dos cuates, ¿no? Sí. Y dices, ¿qué hago? Ya, 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 ya está, ya está, ya está. Ya sé qué hacer. Esto, carnal. Ya se ve, ya se ve. Ahí va. Ándele. Ahí está. Ándele. Ya regresa el otro, ya regresa el otro. Va, va, va. A ver. Mira, yo también habría pensado en eso. Yo también habría pensado en eso. Pero, aquí el problema, ya, ya está el otro video, ¿eh? Por si quieres volver a compartir. Ahí está. Sí, échale. Yo habría pensado en eso. La cosa es que, pues ya ves que yo, pues mi, mi amplio conocimiento en el ámbito paranormalístico. Primero me haría preguntarme, ¿qué fregados es eso? Porque hay muchas opciones, ¿no? Están los duendes. No, no me veo. Acá. Los duendes. Estás. Los gnomos. Los goblins. Los e-works. Los e-works. Los e-works. Los e-works. Sí, justamente puede haber sido un e-works, ¿qué? Sí. Puede ser, puede ser, un e-works chiquito. No. Con su lanza. Soy un extra. Soy un extra. Están grabando una de Star Wars. Oye. ¿Qué seré? ¿Qué seré? Muchas gracias. ¿Qué seré? No. Lanzador de palo número uno. Ah, perdón, perdón. No. No me pude tomar en serio este video, la verdad. Ah, no. Yo tampoco me lo tomé en serio. La neta, yo no tampoco. Te pusiste bien borroso. Ay, ay. Ya. Ya está. Yo tampoco, yo tampoco me lo tomé en serio, la verdad. O sea. Ponlo otra vez, ponlo otra vez. Yo sí dije, qué feo, ¿no? Por el vato que se ha de haber asustado. Pero yo lo vi, dije, vato, son unos enanitos tirándote un palo. Sí. Sí, también, qué peligrosos pueden ser, ¿no? O sea. Sí, no, no, no. Son bien volátiles. Sí, o sea. Espera. Enanitos cholos, mira, además. Sí, enanitos cholos. Y sí se ven peluditos, sí se ven como, como que bonito, como un Ewok, ¿no? No. Ya, ya, qué bonito. Ni en la selva te quita su disfrazo. Ay, no. Los Ewoks son los de la raza de Chewbacca, ¿no? Ah, chirrión. Los chiquitos, ¿qué pasó? Nada, nada, se abrió una ventana de ajustes del navegador. No, son los chiquitos, son los chiquitos. Y los Ewoks son los chiquitos con lanza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 porque los otros son los Wookie. Ya, ya me acuerdo. Los Wookiees. Los Wookiees, sí, sí. Los que cantan. No, esos son los Wookiees. A ver, echa tú uno de los Wookiees. No, hombre, dos canciones por vida. Me encantó, me encantó. Me encantó tu presentación en Star Wars, mi Wookiee. Es que no, hombre. Muchos gracias. Para más contenido paranormal, síguenos en todas nuestras redes. Suscríbete, comenta, comparte y dale like. ¡Suscríbete, comenta, comparte y dale like! ¡Suscríbete, comenta, comparte y dale like! ¡Suscríbete, comenta, comparte y dale like!